De rostro, categoría abierta, así que pasen En diez, en nueve De face, de face, es brando, me lo use y ven Sirviendo su face Es marrona y butch queen, es marrona Sirviendo, es marrona, sirviendo De face, 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 es brand De face, extract, de face Face to the judges, face to the judges Face to the judges, face to the judges De face, de face, marrona y butch queen De face, de face, madre, de face De face, de face, carita, garita De face, de face Exces, desacose, borrba, cabrón, me lo use y ven De face, de face De face, de face Diez, nueve ¿Es poli? ¿Es poli? Exilia Exilia De face, de face Exilia, de face, exilia, de face De face, de face El travesti, 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 travesti La nueva El rostro, el rostro, enfócate en mi cara, enfócate en mi rostro. Watch out, aplausos, y aún viene la nueva sensación de exilia, de Fence, de Fence Queen, de Fence, de Fence Queen. Rostro, mi amor, rostro, rostro, este sacroce por aplausos. Marronito de Space, exilia, 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 firmiendo el rostro, firmiendo carita, firmiendo el rostro, firmiendo carita, carita. ¡Qué carita, esa carita, qué carita, es el sacroce por aplausos! Un, dos, diez, en nueve, en ocho, en siete, marronitudes, en seis, de Fence, de Fence, de cinco, en cuatro, de Fence, de Fence, de tres. Y en dos, de Fence, de Fence, de fulga, fulga negra, de Fence, de fence, de rostro. Experiencia y vivencia Es experiencia y space Es experiencia y rostro Es experiencia y space Vivencia Vivencia y experiencia y space Ven, 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 ven Sacro atemor, aplausos, va fuerte 10, 9, 8, 7 Marrón y tú de space Marrón y tú de space En 3 En 2, no sé contar, perdón En 1 Categorias Candela, 2, 0, 7 2, 0, 7 De fe, cuida de fe Sirviendo carita Sirviendo experiencia Sirviendo vivencia De fe Carita colombiana Mi amor Carita colombiana Mi amor Marrón a la fe Y sirviendo su rostro One chop Aplausos para Candela, 2, 0, 7 Te cuento, te cuento, te cuento Te cuento, te cuento En 10, 9, 8 En 7 En 6 Y en 7 Es Uga Viviendo su rostro y viviendo su rostro y vivencia Es Uga Viviendo su rostro y vivencia En 7 Siendo su rostro y vivencia De fe De fe De fe De fe Tensa, cuento, por aplausos Y te cuento el 10, el 9, el 8, el 7, el 6, 5, 4, 3, 3, el 2 Y el 1, marronito de space, let's go Es banderina, no veo a ustedes sirviendo su rostro Es woman, marrona, sirviendo su rostro Es woman, marrona, sirviendo su face Es banderina, sirviendo su rostro Es banderina, sirviendo su face Su cara, su face, su cara, su face Es banderina, es banderina One Chop, aplausos para manarina, no veo a ustedes Juoma de amor y marrona, on wheels Como seguimos, 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 seguimos El 5, el 4, el 3, el 2 Y el 1, categories close Aplausos para marronito de space Yyyyyyyyyyyyyy Yyyyyyyyyy Aplausos para marronito de space Let's go Let's go, estamos ready para las batallitas Let's go, estamos ready para las batallitas ¿Estamos ready para las batallitas? Ok Let's go, let's go Bueno, seguimos con la categoría, quiero decir para ustedes, es una kick y ball, es necesario estar en la fantasía, lo pide el jurade Eh, yo dije, algo así como una prenda del color, algo, un adorno Algo Algo Una píjica de navidad Algo, un poco de espíritu navideño, por favor Eh, nada Puede ser navidarks también Obvio que puede ser navidarks Pero bueno, nada, eso Eh, así que bueno Tengan en cuenta eso para las próximas categorías que van a ser Otta Runway Así que se preparan las que y les que quieran caminar Otta Runway Y después Otta Performance y cerramos con Comentator vs Comentator Ah, hay un juego Encima este micrófono es un juego Parame nada, estoy avisando de la cosa Bueno, siguiente batalla mi amor Brand Avelot 7 vs Hali Ximia Face Cara Rostro Quiero que lo pentas Quiero que lo pentas Un rostro Un rostro, mi amor Cada ángulo, cada parte Es suave, tócalo Cada parte de mi rostro Cada ángulo Mi rostro Témelo, dímelo Cuéntalo Cuéntamelo Cuéntame tu historia Cuéntame tu rostro Cuéntame tu historia 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién sigue? La batalla. Jai versus... Jai Exilia versus... ¡Jugador de los 7! ¡Let's go! ¡What the face! ¡Es rostro, vivencia! ¡Es rostro y experiencia! ¡Es rostro, vivencia! ¡Es rostro y experiencia! ¡Mi face! ¡My face! ¡Mi rostro! ¡Mi rostro! ¡Diversia! ¡Experiencia! ¡Diversia! ¡Experiencia! ¡En uno, 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 uno! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Manten la carita para el juez! ¡Aplausos! ¡Jurados! 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 ¡Jur La de fe, de fe, de fe with the fe, de fe, de fe, de fe with the fake. Es rostro y vivencia, es rostro y experiencia. Es nuestro viviencia, es nuestro experiencia Exilia, defensa, exilia Defe, defensa, defensa Defe, defensa, defensa Defe, defensa, defensa, defensa Exilia, defensa, 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 defensa I'm every woman, is all in me I'm every woman Aplausos para que sea exilia